La actriz mexicana Jackie Bracabontes dio a luz hoy en un hospital de Miami, Florida, a las mellizas Emilia y Paula. La actriz y su esposo. El piloto Martín Fuentes, dieron a conocer que sus niñas nacieron sanas y tanto ellas como la famosa mamá están muy bien y rodeadas de amor, indicó la publicación. Gracias por estar siempre a mi lado apoyándome, sobre todo ahorita que estoy muy nerviosa y emocionada, escribió la víspera la artista en su cuenta de la red social Instagram. I.G. Jackie Bracabontes El nacimiento de Emilia y Paula ocurrió en territorio estadounidense, debido a que la mamá se encuentra trabajando en Estados Unidos. La pareja formada por Bracabontes y Fuentes tiene otras tres hijas, Jackie, Carolina y Renata. Gossip Natalia Tellez se integra al nuevo elenco del programa Netas Divinas OMG. Tras escándalo, suspenden el certamen Miss Venezuela 2018. Gossip Natalia Tellez se integra al nuevo elenco del programa Netas Divinas.